Un barranqueño que actualmente reside en Lebrija ha presentado una denuncia por lo que considera un error en el registro de una fotomulta. Según el afectado, la infracción fue registrada en Barranca Bermeja, pero la motocicleta implicada, aunque comparte la misma placa, corresponde a un modelo diferente al de su vehículo. Me encuentro acá en la dirección de tránsito de Barranca Bermeja, directamente poniéndome el caso de la fotomulta que fue implantada el 28 de octubre del 2024. Como he dicho en el video, el 25 de noviembre me llegó la notificación a la casa anterior donde yo vivía. Fue ahí en ese caso donde me enteré que estaba afectado por una fotomulta, ya que la placa supuesta está gemelida. El denunciante relató que al enterarse de la fotomulta, un familiar acudió a la oficina de tránsito y transporte de Barranca Bermeja para aclarar la situación. El caso va así, nosotros hablamos con el gerente César, nos mandó aquí a la inspección de policía, la doctora nos notificó ahí y nos van a dar la fecha a la audiencia. Entonces el caso va así, entonces lo que yo más espero es que se tenga un final de que me bajen el comparendo. Entonces invito a eso, no callar, denunciar, porque nosotros tenemos nuestros derechos. Ante la falta de solución y la incertidumbre generada por este error administrativo, el afectado solicita a las autoridades competentes que investiguen el caso y ofrezcan una respuesta que resuelva la situación.